En un giro dramático de los acontecimientos, Meghan Marlés una vez más se encontró en medio de la controversia, esta vez durante una visita ampliamente discutida a Colombia acompañada por el príncipe Harry. La última expedición de Markel estuvo marcada por un encuentro con la vicepresidenta de Colombia, Frañer Márquez, y su esposo, Rafael G. Panilo. Sin embargo, la verdadera intriga parecía desplegarse tras bambalinas, donde el aparente descontento de Panilo contrastaba con la sonrisa radiante de Márquez. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. La infame fotografía que capturó a Meghan Markel abrazando a la vicepresidenta Márquez se convirtió en tema de conversación. Este gesto parecía exclamar, mírenme, estoy haciendo algo bueno, provocando especulaciones en línea sobre la autenticidad y el momento de esta muestra de camaradería altamente publicitada. La vicepresidenta Márquez, la primera mujer negra en ocupar ese cargo en Colombia, ha ganado reconocimiento por su fuerte activismo en temas de justicia racias y ambiental, un recorrido desde el activismo de base hasta un alto cargo político celebrado por las comunidades marginadas en Colombia. Sin embargo, el enfoque real se desplazó hacia el esposo de Márquez, Rafael G. Panilo, cuya expresión impasible podría rivalizar con la del príncipe Harry en un mal día. En cada momento capturado, la expresión de Panilo parecía transmitir una protesta silenciosa, insinuando su incomodidad con la situación. Hay rumores sobre posibles tensiones detrás de escena, sugiriendo que la naturaleza exigente de Meghan y sus posibles aires reales podrían haber causado fricciones. La fotografía de Merle y Márquez ha reavivado los debates sobre la autenticidad de su conexión. Aunque puede parecer un encuentro de mentes comprometidas con la justicia social, los críticos señalan la historia de Márquez de aliarse con figuras influyentes sin una revisión exhaustiva. Del mismo modo, las discusiones sobre la identidad gracias de Meghan también han resurgido, con presentaciones contrastantes, Meghan inclinándose hacia su trasfondo blanco y Márquez celebrando con orgullo su herencia africana. Las recientes entrevistas de Márquez discutiendo temas de raza, cambio climático y reparaciones sólo han avivado la controversia. ¿La gente cuestiona la autenticidad de esta amistad? ¿Es genuina o un movimiento estratégico de ambas partes para mejorar sus imágenes públicas? En el ámbito de las apariciones reales y las alianzas políticas, la imagen es clave. La asociación de Meghan Markle con Frañer Márquez agrega otra capa de complejidad a su ya controvertida persona pública, dejando a los rumores en pleno apogeo con especulaciones.